Muy buenas a todos gente, que tal estamos, volvemos con Killzone 2, segunda misión Vamos allá Recordamos, bueno, como que estamos en la playa y ayer he ido a por Narvil ¡Hola! Bueno, 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 venga Venga, empezamos ahí, la misión Buenas Me alegro de que lo consiguieran, necesito ayuda La torre de arco nos dificulta los aterrizajes Ustedes dos, por el planco derecho Ábranse paso hasta allí Y el resto de la unidad nos apoyarán Buena suerte, caballeros Vale, chavales, antes de entrar a la misión Antes de seguir la misión, venid por aquí Venid por aquí Bueno, por aquí no era, perdón, un segundito Porque por aquí estaba el primer símbolo de lo que es la misión, ¿sabes? Sí, sí, ahora voy a abrirte la puerta, colega Me ha empezado, tú, ¿eh? No me acuerdo exactamente dónde Ah, aquí Uno de cinco, ¿vale? Ahí tenéis el primero No sé a quién lo saltéis Vale, pues vamos allá Vamos a abrir la puerta ¡Ey! 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 ¡Hostia! Me he tirado una chapa Ahora Ahora A ver Aquí está la puerta ¡Venga! Nada más abrir esta puerta Tenéis el primer documento Si no me equivoco Que estaba, a ver si me recuerdo Vale, venís por aquí Y aquí lo tenéis el primer documento Y aquí lo tenéis, el primer documento de la misión Ahí está, uno de tres Bueno, vamos a ir Bueno, vamos a ir Eh, no, no, tío Aquí tenéis granadas Aquí tenéis granadas Y un pequeño alijo ¡Eliminado! ¡Elimina! ¡Elimina! no sé si hay alguno más no ahí arriba, cuidado ¡Atrámenes con el rayo del mismo vizarin! ¡Atrámenes con el rayo del mismo vizarin! ¡No se puede! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Atrámenes con el rayo del mismo vizarin! ¡Atrámenes con el rayo del mismo vizarin! ¡Atrámenes con el rayo del mismo vizarin! ¡Bien! Aquí en el puente, o sea justo en esta zona, tenéis el segundo emblemita ahí lo tenéis ¿Vale? Fácil de encontrar también este ¡Bien! 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 ¡Y otra granada! ¡Ahí! ¡Limpiado! ¡Aunque sea poquito a poco! ¡Si, si! ¡Si! ¡Si! ¡Te voy a dejar que avances! No me jodas, jaja ¡Te voy a dejar que avances un poquito! y así me lo vas a limpiar oh, munición bien, bien, bien mirad donde pisas están por todas partes detrás de usted si, munición y granadas, perfecto venga, chaval, un puto pesado esa cosa ha arrasado todo mi pelotón joder, qué insistente solo un cabrón, macho bien, ya está empezando ahí a explotar de la mierda esa vamos vamos si, casi aprenderá bueno, vamos por ellos aquí nomás abrir esto uy, ahora es que esto del del Cisaxis este no me gustará es una mierda bueno, vamos a abrir esto tenéis otro de los emblemitas que hay que destruir vale venís por aquí cuidado porque está hasta arriba la gente, vale venís por aquí ahí está el siguiente mira, fijaos mira, fijaos que ahora nos vamos siempre de arriba nos guiamos de arriba y con esto vamos no se ha descalentado el puto arma ¡Muere el cabrón! ¡Sí! ¡Los hemos retenido! ¡Así aprenderán! ¡Sí! ¡Vamos a corrobar arriba! ¡Te cubro! ¡Vale, tío! ¡Venga! ¡Despertad, idiotas! ¡Ahí están! ¡Lo veo! ¡No! ¡Alfa! ¿Cómo van? ¡Estamos cerca, señor! ¡Se acerca mi cumpleaños! ¡He solicitado a más intrusos! ¡Tienen que llegar a esa torre de arco! ¡Fuevanse! ¡Vale, tío! ¡Venga! 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 ¡Ahora! ¡Venga! ¡�esto! ¡Venga! acabo en la puta que me haya llegado sin batería al mando, ahora tendré que cambiar vale, un segundo, voy a meterme aquí, un segundín voy a cambiar de mando, vale chavales no tardo nada, este está sin batería, vale, un segundín que lo encuentro vamos allá aquí chavales, mirad por no limpiar tío, por no limpiar, me cago en la puta, te vas a cagar ahora, hombre, mierdas que eres un mierdas venga, vamos a hacerlo bien ahora, porque no puede ser es que no pensaba que quedara ninguno y me ha matado cuerpo a cuerpo, cuerpo a cuerpo son bestiales estos tíos te revientan en un momento bien porque ha sacado el cuchillo tío bien bueno, como os iba diciendo nada más subir, venís aquí a esta rejilla y tenéis el cuarto y nada más pasar esta puerta venís por aquí y mierda, ahora siempre es por aquí tenéis el segundo de los documentos, vale 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 si llegamos aquí a super garza pues nada, estamos aquí de paseo, de turismo, saber super rural venga, vamos abajo todos vamos 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Hola, guapita! ¡Tranquilito! ¡Jejeje! ¡Vaya, vaya! ¡La torre de Arco está por aquí! Vale Nada más salir de aquí Mirad lo que tenemos El quinto emblemita Joder, se le han dado por todos lados ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! ¿Habéis visto todo lo que hay ahí, chavales? Vamos a ver si acertamos No sé si habrá acertado, pero ahí había unos cuantos ¡Despadera! ¡Hostias, hostias! ¡Quieta, quieta, quieta, quieta! Recupérate, tranquilo, recupérate Tú tranquilo, tú tranquilo Tienes tiempo para recuperarte Vale, ahora seguimos un segundo Vamos a venir por aquí, chavales Porque se me ha pasado Se me ha pasado porque me acabo de acordar ahora mismo Venir por aquí Tata, tachán Perdón, eh Se me ha pasado El tercer documento de la misión ¡Quieta, coño! ¡Quieta! ¡Oye, tío! ¡Oye, tú eres tonto! ¡Madre mía, macho! Vale, ya seguimos con normalidad Perdón por el lapsus de... Es que cuando me he quedado ahí Pensando, he dicho ¿Qué es una de las misiones? Y es que bueno, ahora en estas En estas, porque las he pasado ya Y más o menos sé dónde están las cosas Pero en las nuevas, hostias, quieta En las nuevas misiones Miraré dónde están las cosas Están colocados antes de grabar Para que los tengáis Porque no me pasa el juego Como he dicho antes Como he dicho antes No me he pasado el juego Me he pasado solo 4 o 5 misiones Cuando llegue a las nuevas Pues obviamente Nos habrán necesitar los emblemas En las escopetillas Vale, vamos allá Nos vemos en el panel de mandos Echa un vistazo ¡Destruye las zonas mientras está abierta! ¡La Marcha de la Almas! ¡No con el pavillen! ¡No son las sumas! ¡No se va a volver! 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 Bien, vamos ahí Ala, 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 venga Uff Madre mía, vaya bicho Joder macho, no para de correr Bien Bueno chavales Hasta aquí el segundo vídeo Y nada, nos vemos en la siguiente misión Hasta la próxima